hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre sin huevos sin harina y sin necesidad de horno y el resultado es espectacular si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol con agua fría ponemos tres láminas de gelatina si no tenéis en láminas puedes utilizar en polvo son 10 gramos la dejamos derreter en un caso a fuego bajo ponemos 250 mililitros de leche añadimos 40 gramos de azúcar 50 gramos de chocolate blanco y lo mezclamos ahora está fundido completamente escorremos la gelatina y la añadimos mezclamos de nuevo y ahora tenemos listo lo ponemos en el molde que es de 22 x 12 centímetros y lo llevamos al frigorífico durante 15 minutos pasado el tiempo lo sacamos con un cuchillo pasamos los bordes mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a mi gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva ponemos un plato encima le damos la vuelta le damos unos golpes por arriba y lo desmoldamos lo reservamos y seguimos con la receta en un bol con agua fría ponemos tres láminas de gelatina y lo dejamos derreter en un caso a fuego bajo ponemos 500 mililitros de leche 80 gramos de azúcar y 150 gramos de chocolate negro lo mezclamos una vez está fundido completamente escorremos la gelatina y la añadimos mezclamos de nuevo y ya lo tenemos listo vertimos la mitad en el molde que ya está forrado previamente con film transparente y lo llevamos al frigorífico y la otra mitad la dejamos con agua caliente y así se mantendrá líquida sacamos el molde del frigorífico ponemos el relleno que hemos desmoldado antes y vertimos la otra mitad que hemos reservado perfecto y la llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo la sacamos abrimos film transparente ponemos una madera a un plato y le damos la vuelta y la desmoldamos mira qué maravilla quitamos el film transparente y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro miren, 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 miren qué maravilla es una auténtica pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura, qué sabor os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.